CAMINOS EXTREMOS Estoy viajando en todoterreno por el país más duro y espectacular de Centroamérica, Guatemala. Así que agarraos, porque vienen curvas. ¡Vamos, vamos! Guatemala se encuentra en el corazón de Centroamérica y fue la cuna de la fascinante civilización maya. Pero hoy las cosas han cambiado. Mi aventura comienza en la capital, ciudad de Guatemala, desde donde viajaré a las ruinas mayas de Mixco Viejo. ¡Me encanta el olor a diésel por la mañana! Después recorreré en camión la ruta panamericana hasta Huehuetenango y visitaré el municipio de Todosantos, Cuchumatán, donde asistiré a una colorida fiesta maya. ¡Viva todos los ratos! A continuación viajaré hasta Cobán por la carretera más peligrosa de Guatemala. Y desde allí atravesaré la jungla en todoterreno en dirección a Tikal. La ciudad maya más hermosa y espectacular. Caminos Extremos. Guatemala. Mi aventura comienza en el corazón del país, en el centro histórico de la capital. En el que destaca el Palacio Nacional de la Cultura, que aunque pueda parecer antiguo, fue erigido a principios de los 40. Su interior alberga un detalle curioso. En el Palacio Nacional existe una placa que marca el inicio de todas las carreteras de Guatemala. Está delante de la entrada principal y es el llamado Kilómetro Cero, el lugar desde el que parten todos los caminos de Guatemala y el punto de partida perfecto para emprender mi viaje. Así que, ¡vamos allá! Mi primer destino son unas espectaculares ruinas mayas, justo a las afueras de la ciudad. Y como aquí el tráfico está restringido, voy a ir a Mixco Viejo en autobús. En un vehículo de transporte urbano un tanto especial. Porque en realidad es un autobús cruzado con un camión. La mayoría de los autobuses guatemaltecos son antiguos autobuses escolares estadounidenses. Llegan aquí tras un viaje de 5.000 kilómetros y sus propulsores son sustituidos por motores de camión con turbocompresor que les permiten ascender las numerosas montañas de Guatemala. Y ahí es a donde me dirijo, a la cima de una de ellas. A tan solo un par de horas, en las colinas que circundan la capital, se encuentra la ciudad maya de Mixco Viejo. Propulsado por su nuevo motor, este antiguo autobús escolar supera sin problemas un abrupto desnivel de más de 700 metros. Mixco Viejo, una de las ciudades mayas más poderosas de la región, fue edificada aquí por una buena razón. ¡Qué lugar tan espectacular! Sin duda fue construida aquí porque a esta altitud, y rodeada de barrancos, era más fácil de defender. Pero a pesar de sus defensas naturales, Mixco Viejo fue conquistada por el extremeño Pedro de Alvarado en 1525. La grandiosa cultura maya, que floreció en Mesoamérica durante dos milenios, intentó defenderse con lanzas y flechas de las mortíferas armas de fuego. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo en busca de oro, plata y otros tesoros, tomaron y destruyeron, con su arrolladora artillería, numerosas ciudades mayas como esta, en todo el país. Pero a cientos de kilómetros en dirección norte, algunas espectaculares ciudades mayas, como Tikal, permanecieron ocultas en la selva. Y he oído que es incluso más hermosa que esta, así que estoy deseando verla. Para acercarme a mi destino final, voy a recorrer una pequeña parte de la ruta panamericana. Una inmensa carretera que cruza toda Centroamérica. Y que cuando sea completada, recorrerá todo el continente americano. Desde la bulliciosa capital, recorreré 264 kilómetros hasta la ciudad de Huehuetenango, la puerta de acceso a la cordillera más alta del país, la Sierra de los Cuchumatanes. Y lo haré a bordo de uno de los numerosos camiones de largo recorrido que transitan por la autopista. Es un pintoresco trayecto por la campiña guatemalteca. Y por suerte, su simpático conductor, René Rodríguez, se defiende bastante bien en inglés. Ese volcán está echando humo. Lo hace siempre. ¿Siempre? Todos los días. Es un volcán activo. Sí, y en ocasiones el humo expulsado forma columnas de hasta un kilómetro de altura. Por las noches es todo un espectáculo. A veces puedes ver cómo la lava desciende desde lo alto del cráter. Parece peligroso. Sí. Pero es muy bonito. René ha pasado años trayendo autobuses escolares y también camiones desde los lejanos Estados Unidos. Así que tú volvías conduciendo esos viejos vehículos escolares que ahora recorren la ciudad, transformados en autobuses urbanos. Sí. Yo los recogía en Estados Unidos. Y después me ponía al volante, atravesaba México y los traía hasta Guatemala. ¿Y cuánto tardabas? Desde Houston, Texas, es un trayecto de cuatro días, conduciendo entre 10 y 12 horas por jornada. Espero que te guste conducir. Sí. ¿Sigues importando autobuses? No, ahora solo traigo camiones estadounidenses. Vehículos como este, de largo recorrido. Y así es como te ganas la vida, importando camiones. Sí. ¿Y cuántas veces has hecho ese trayecto? Yo diría que unas 150. ¿Has ido y vuelto 150 veces? Sí, porque empecé hace 20 años. ¿20 años? Así que has pasado media vida conduciendo entre Estados Unidos y Guatemala. Sí. Después de hacer el trayecto unas cuantas veces, habrás llamado la atención de bandas de delincuentes que hayan visto en ti un posible objetivo. Sí. ¿Y qué haces para protegerte? Mis compañeros y yo pagamos por la seguridad. No nos queda otro remedio. ¿Escoltas? Sí, eso es. Pagamos una especie de canon por el servicio de escolta. Lo abonamos en la frontera antes de entrar en su territorio. Es un requisito imprescindible para poder atravesar México sin peligro. Es mucho más complicado de lo que pensaba. Cuando me enteré de lo que hacías, me dije, aunque resulte cansado, es un trabajo sencillo. Pero la realidad es muy distinta. Tienes que encontrar vehículos en buen estado, velar por tu seguridad, pagar aranceles y el servicio de escolta. Sí. También necesitas contratar conductores de confianza. Sí. Y después, revender los vehículos a un precio adecuado al llegar a tu destino. No es fácil, ¿verdad? No, no lo es. Pero hace ya mucho tiempo que me dedico a esto. Y desde el principio he intentado que las cosas mejoren día a día. que se convierta en un negocio rentable y seguro. Y no nos va tan mal, porque Guatemala es un mercado propicio. ¿Y eso? Los comerciantes necesitan vehículos para transportar sus verduras y el resto de sus comestibles y artículos. Y esto es así porque aquí no hay red ferroviaria. Todas las mercancías se transportan en camión. Supongo que también eres un buen mecánico. Tras cinco horas de agradable viaje, me despido de René en el municipio de Huehuetenango. El casco Antibú es tentador, pero no puedo entretenerme. Debo llegar a lo alto de esas montañas antes de que caiga la noche, ya que mañana se celebra allí la fiesta más espectacular de Guatemala. ¡Hey, amigo! Hola. Ok, gracias. Bienvenido a Huehuetenango. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un simpático camionero de Todos Santos, Cuchumatán, se ha ofrecido a llevarme a su remota aldea. Mi nombre es Francisco. Francisco, muy bien. Mi nombre es... Sí. ¡Oh! ¡Está buena, José! ¡Ah, gracias! Las vistas son maravillosas. Y Huehuetenango. ¡Preciosas! ¡Muy bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Muy bonitas! Me gustan mucho tus pantalones, y camisas, y sombreros. ¡Ajá! ¡Muy bonitas! ¡Muy bonitas! Sí. El traje es muy bonita. Todo hombre. Todo hombre. ¿Así visten todos? Sí. Es muy original. Supongo que estarás deseando que llegue mañana. Ya. Mañana. Mucha fiesta. Mucha. Tomar tequila. Mucha tequila y cerveza. Mucha. Bailar. Bailar. Bailar y beber. Con las chicas. ¡Ah! 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 Corrida de caballa. Caballos. Sí. ¿Y tequila? Sí. ¿No peligroso? No peligroso. No. ¿De verdad? No peligroso. Segura. Pero, poquita. Hay que beber poquito. Solo un poquito. Porque beber demasiado nunca es bueno. Porque te puedes caer del caballo y matarte. Mañana va a ser un día memorable. Así que me encanta haber llegado antes de que anochezca a Todos Santos Cuchumatán, que es donde se celebra la fiesta. La jornada comienza con una ceremonia, en la que se implora a los dioses que no haya accidentes graves durante la fiesta. El chamán bendice el festival antes de que comience, ya que durante su larga historia han sido muchos los que han resultado heridos e incluso han perdido la vida al caerse del caballo en estado de embriaguez. Por eso reza el chamán, para que no haya víctimas graves. Todos Santos Cuchumatán se encuentra en un remoto valle, rodeado de montañas, a más de 3.000 metros de altitud, lo que le ha permitido preservar su antigua cultura y sus peculiares costumbres. Como que casi todos los hombres vistan el traje tradicional durante la fiesta y en su vida diaria. Hoy todos sus habitantes han salido a las calles para celebrar la fiesta y asistir a la peligrosa carrera ecuestre. Los jinetes solicitan la bendición del alcalde y viendo sus miradas y las cervezas que llevan en la mano, la van a necesitar. La carrera anual de jinetes borrachos de Todos Santos Cuchumatán es una tradición conectada con el Día de Todos los Santos y se corre desde hace tantos siglos que nadie sabe a ciencia cierta cuál fue su origen. Los participantes honran la memoria de sus padres y abuelos que demostraron su valor compitiendo en esta arriesgada carrera. Hay que venir temprano para encontrar sitio. Yo pensaba que aún era pronto, pero no para beber. Ese de ahí ya está viendo doble. He encontrado un buen sitio. Y justo a tiempo. Han salido muy deprisa. Ese está a punto de caerse. No deja de bambolearse. Es increíble que sea capaz de mantener el equilibrio. Y lo que más me asombra es que le permitan seguir corriendo. Cada vez se inclina más. No sé qué es lo que hace para no caerse. Pero ahí sigue. Esta no es una carrera típica con un ganador al que se le entrega un trofeo. No importa en qué puesto queden. Porque el auténtico honor es participar. Y como llevan todo el día bebiendo, cada vez es más peligrosa. Algunos años ha habido muertos. Pero cualquier lugareño te dirá que es una buena forma de morir. Uno se ha caído. Menos mal que estaba parado. Con la cantidad de cerveza que están bebiendo, no es de extrañar que muchos jinetes acaben en el suelo. Mi caballo lo ha pisoteado. ¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien? ¿Qué ha pasado? Estás muy borracho. ¿Pero te encuentras bien? Acércate al aballo. Es una locura. He visto como uno de los cascos del caballo se le hundía en el pecho. Es una carrera caótica que despierta en mí emociones contrapuestas. Por un lado siento euforia y curiosidad. Pero me asusta ver que cuando alguien cae y se expone a ser aplastado, nadie acude en su ayuda. No hay un servicio médico y aunque el riesgo es cada vez mayor, ellos siguen bebiendo. Es una tradición salvaje. Un par de jinetes que hablan mi idioma van a intentar explicarme por qué están tan dispuestos a jugarse la vida. Es una tradición que nos apasiona. Y eso es lo que evita que tengamos miedo. Todos sabemos que nos jugamos la vida. Pero el que no arriesga no consigue nada. Pero os jugáis la vida. Yo estuve a punto de morir hace cinco años. ¿Qué pasó? Cuando dieron la salida, me empujaron y me caí del caballo. ¿Te derribaron? Sí. Terminé en el suelo con la cabeza ensangrentada y el caballo creo que murió. ¿El caballo murió? Sí. Y a pesar del peligro, tú seguiste corriendo. Sí, aunque cabalgué con el miedo en el cuerpo durante dos años. ¿Pero no podías mostrarlo? No. Hay que tener agalles. Siempre. ¿Y este año vuelves a competir? Sí. ¿Ese rasguño que tienes en el mentón es de hoy? Sí, de una caída. ¿Te has caído del caballo? Dos veces. ¿Y aún así vas a seguir cabalgando? También me he dado varios golpes en los brazos y me duelen bastante. En ocasiones te mareas y pierdes el equilibrio. ¿Ha habido muertos alguna vez? Sí, muchos. ¿Algún familiar? No. Pero amigos sí. Vaya. Sí, recuerdo que el último perdió la vida hace unos 15 años. Vaya. Se mató. Así fue. Y se ganó nuestro respeto. Los caballos lo pisotearon. Le pasaron por encima. ¿Pensáis que es una buena forma de morir? Murió haciendo algo que le apasionaba. Claro que murió feliz. Haciendo lo que le gustaba. Sí. Si yo muero hoy moriré feliz. ¿De verdad? Prefiero eso a que alguien me mate. Deseo que el momento lo elija el destino porque es imposible saber qué pasará mañana. cuando la carrera se reanuda el joven jinete cumple con su palabra se juega el todo por el todo y por suerte no se cae. Pero a medida que avanza el día los participantes están cada vez más borrachos y muchos de ellos terminan en el suelo. Como este desafortunado competidor que abandona la pista inconsciente pero al menos con vida. cuando llega la noche los aldeanos siguen disfrutando de la fiesta como si no hubiera un mañana. Es una locura. Nunca había estado en un lugar donde todos sus habitantes terminaran borrachos. Han estado bebiendo todo el día y algunos incluso empezaron ayer. así que cuando llega la noche caen redondos. A la mañana siguiente me levanto pensando que todo el pueblo seguirá en la cama durmiendo la mona. Pero para mi sorpresa casi todo el mundo se encuentra ya en el cementerio celebrando el tradicional Día de los Muertos. Un día ritual y a la vez festivo durante el que las familias comen, beben y conversan con las almas de sus queridos difuntos casi como si estuvieran presentes. Este lugar está lleno de gente y también de alegría. Los cementerios suelen ser visitados por personas solas o pequeños grupos que llegan con sus flores y se marchan un rato después. Pero aquí todo el mundo llega a la vez con semblante festivo y hay música y comida y bebida que las familias comparten con sus difuntos durante todo el día. en las calles los que han vuelto del cementerio siguen bailando y bebiendo para celebrar la vida y la alegría lo inunda todo. Un traquito. ¡Estupendo! 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 ¡Sí! Ayer estos chicos tan valientes cabalgaban en sus caballos y yo solo podía mirar pero hoy me han aceptado en su grupo y no paramos de bailar y de celebrarlo. No deja de asombrarme que los habitantes de un valle remoto puedan celebrar semejantes fiestas porque aunque sea el Día de los Muertos el pueblo rebosa vida. ¡Viva Todos Santos! ¡Gracias Todos Santos! ¡Cucho Matán! Tras esta inolvidable celebración ha llegado el momento de proseguir mi viaje. Y he tenido la suerte de que un camionero que transporta verduras hasta Huehuetenango se ofrezca a llevarme. Así que haces este trayecto seis días por semana. Llevas tus verduras a la ciudad y desde allí son exportadas. Esos son muchos kilómetros. ¿Siempre vas tan despacio? ¿Siempre conduces así? Así despacio. ¿Por qué? Porque por la carga. Por el peso de la carga. Vamos rápido. Ya. Con carga en esta bajada. Ajá. Calienta el freno. Calienta el freno y se nos va. Y quedarte sin frenos es... Muy peligroso. Lo último que deseaba ver ahora es una fila de cruces. Me estoy poniendo un poco nervioso. Esta empinada carretera carece de quita miedos. Por lo que a lo largo de los años los accidentes han sido numerosos. Así que aunque el descenso se esté haciendo eterno me alegro de que vayamos tan despacio. Tras suspirar de alivio al llegar a Agüehuetenango cambio el camión de verduras por un vistoso todoterreno y pongo rumbo este hacia el bosque nuboso de Cobán. Su conductor, Pancho Archilla es un recolector de orquídeas. Bienvenido al campeonato mundial de rallies. Sí, hay un montón de baches. ¿Es así todo el rato? Eso me temo. Es una pista muy accidentada. Y esta es la mejor parte. ¿La mejor? Sí. ¿Y si esta es la mejor parte? ¿Cómo es la peor? Lo verás en un par de kilómetros. ¿Es mucho peor? Sí. Veo señales de un corrimiento de tierra. Mira qué rocas. Podrían aplastarnos. Y fue de los pequeños. ¿A esto lo llamas pequeño? Sí. Y lo peor es que estamos en la época de las lluvias. Un periodo muy peligroso para conducir por esta carretera. Y, teniendo en cuenta eso, ¿por qué seguís viniendo por aquí? ¿No hay otra carretera en la zona? Esta es la única. Y supongo que es así durante cientos de kilómetros. Sí, así es. Durante muchos kilómetros. Pero no tenéis otra opción. El motivo por el que Pancho frecuenta esta ruta es la preservación de las hermosas orquídeas de Guatemala. Una labor que exige una minuciosa recolección o, como dice él, un cuidadoso rescate. Es como conducir entre las nubes. Y ahora vamos a rescatar esta orquídea. ¿Esta? Sí. Es minúscula, pero muy bonita. ¿Y cómo se hace? Se corta esta parte. ¿La vas a cortar? Sí. ¿Así se rescata? Examinamos la raíz. ¿Localizas la base de la raíz? Sí. Y cortas justo por encima. Sí. ¿Está enferma? No. Lo que haremos será replantarla en la reserva. Un santuario con el mayor número de especies de orquídeas de Guatemala. Eso es. ¿Y por qué lo hacéis? Porque están en peligro de extinción. Y supongo que la causa será la sobreexplotación. de los recursos que las orquídeas necesitan para sobrevivir. Exacto. Así que cortando por aquí, tanto esta parte como la replantada volverán a crecer y doblaremos su número. Eso es. Ya está. Es muy delicada. Sí. Estará más segura en tus manos. Gracias. Viajar hasta Cobán exige cruzar un sobrecogedor tramo de carretera propenso a sufrir corrimientos de tierra masivos. Lo que le ha valido el sobrenombre de la carretera más peligrosa de Centroamérica. ¿Es aquí? ¿Este es el inicio de la llamada Avenida de las Avalanchas? Sí. Estos son los chorros. ¿Los chorros? Sí. Es una montaña impresionante. Me asusta un poco. Yo también paso algo de miedo. Y como ha llovido el terreno es aún más inestable. Sí. Supongo que estas piedras eran parte de la montaña. ¿La montaña se vino abajo? Sí. En esta zona ha fallecido mucha gente. ¿Mucha? Sí. Recuerdo que hace tiempo varios autobuses viajaban por esta carretera y la montaña cayó sobre ellos. ¿Y los sepultó? Sí. E iban llenos de pasajeros. Mucha gente murió ese día. Así que si ahora hubiera una avalancha de rocas terminaríamos sepultados. No podríamos hacer nada. Sería imposible sobrevivir. Por eso algunos cuerpos nunca se rescataron. Ya. Tendrían que haber escarbado la montaña entera. Así que estamos pasando sobre un cementerio lleno de cadáveres y huesos enterrados. Sí. Yacen bajo nosotros. Es horrible. Es como un campo santo. Ya. Y seguro que volverá a pasar porque el agua lo erosiona todo y provocará otro corrimiento. Hace tan solo dos meses... ¿Hubo otro corrimiento? Sí. Crucemos los dedos para que no ocurra hoy. Vale. Lo digo en serio. Seguro que tú lo haces cuando pasas por aquí. Por supuesto. Arriesgas tu vida casi a diario para rescatar a esas delicadas orquídeas. Sí. Vaya. Y cada vez que pasas por aquí te juegas el tipo. ¿Te consideras un hombre con suerte? Con mucha suerte. Eso está bien. ¡Lo conseguimos! Pero he pasado bastante miedo. Ya. Buen trabajo. Gracias por traerme sano y salvo. Viendo esos autocares no puedo dejar de pensar que podría volver a producirse otra catástrofe en cualquier momento. Cada día en esa carretera podría ser el último. Sí. Sí. Tras sobrevivir a la carretera más peligrosa de Guatemala y disfrutar de un sueño reparador prosigo mi viaje en un potente 4x4 conducido por el aventurero Bernie Middlestad. A bordo de su todoterreno recorreré más de 300 kilómetros hasta las llanuras selváticas del norte y tras pasar por la singular Isla de Flores pondré rumbo a las espectaculares ruinas de Tikal. El primer tramo discurre a lo largo de una magnífica carretera. Fue asfaltada hace bastantes años pero en el pasado era una intrincada pista que se abría paso a través de la jungla sólo apta para vehículos con tracción total. ¿Cómo era en los viejos tiempos? Conducir por aquí era una pesadilla porque era un puro barrizal. Hace años todo esto formaba parte de la selva. Aquí no vivía nadie. Lo único que había era fauna salvaje. Todo estaba lleno de árboles y podías ver a los monos saltando por encima de la carretera pasando de un lado a otro. En tierra veías toda clase de animales. Jaguares, lagartos, iguanas, serpientes y cualquier recorrido te llevaba horas y horas, una eternidad. A veces te quedabas atascado y otras veces te encontrabas un camión o un autobús atrapado en el barro y no te quedaba otra que esperar. ¿Cuánto se tarda hoy en día en llegar a flores? Hoy puede llevarte unas cuatro o cinco horas, pero hace años yendo de prisa podías tardar hasta veinte. Era imposible llegar en un solo día. Este tramo es reciente. Sí, tiene menos de quince años y convirtió esta zona en un lugar accesible, lo que impulsó la llegada de muchos campesinos guatemaltecos que empezaron a acondicionar el terreno para plantar maíz, frijoles y otros cultivos. También crearon zonas de pasto para el ganado y algún tiempo después, tras la construcción de la carretera, una importante compañía se afincó aquí para plantar palma y extraer aceite, un cultivo que proporcionó grandes beneficios y terminó convirtiendo a Guatemala en el mayor productor mundial de aceite de palma por hectárea. Así que, aunque los viajes sean más rápidos, también amplifica un problema ambiental. Hace más cómoda la vida diaria, pero es mala para el medio ambiente. Para toda la fauna. Sí, y disminuye la biodiversidad. Ahora quedan muchas menos especies de aves y de mamíferos porque la comida es más escasa, lo que nos obliga a aprender de los errores del pasado y proteger las zonas que nos quedan. La más importante es una gran porción de selva en el sector norte a la altura de flores. Es una superficie inmensa conocida como la reserva de la bioesfera maya que compartimos en parte con México y Guatemala. ¿Es muy grande? Es la mayor de Centroamérica y la segunda del continente. La primera será la Amazonía. Sí, eso es. Son miles de kilómetros cuadrados de espléndido bosque intacto. Al cabo de unas horas llegamos a la única barrera natural que nos recuerda que, en el pasado, toda esta zona estaba cubierta por una intrincada selva. un río que cruzaremos en un anticuado ferry con un historial no exento de incidentes. ¿Por qué está prohibido quedarse sentado con el cinturón puesto? Porque si, por desgracia, el ferry se hundiese, no podrías escapar a nado. ¿Ha pasado alguna vez? Dos veces. Y hubo gente que quedó atrapada y terminó ahogándose. Es la única forma de cruzar. Sí, puede parecer algo rudimentaria, pero es como se cruzaban antes los ríos cuando no había puentes. El viejo estilo tiene un punto romántico. Sí, y también es una buena forma de descubrir la selva. Sí. ¿Volvemos al coche? Sí. Somos los últimos en bajar. Porque fuimos los primeros en subir. Una hora y pico más tarde, de camino a las ruinas del Antiguo Atical, hacemos un breve recorrido por la remota Isla de Flores. Una singular comunidad que fue la capital de un reino maya local. Y que gracias a su particular ubicación, tardó 150 años más en ser sometida que el resto de las ciudades guatemaltecas. Fue el último bastión maya. No fue conquistado por los españoles hasta 1697. Fue el último. Sí, así fue. Resistió 150 años más que cualquier otra ciudad maya de Guatemala. Sí, la selva mantuvo aislada y oculta esta comunidad por los cuatro puntos cardinales, por lo que los conquistadores casi se olvidaron de su existencia. Lo que demuestra lo inaccesible que era esta zona. Gracias a la densa jungla. Pero los españoles debieron pensar si conquistamos esta plaza habremos derrotado a los mayas. Exacto, fue la última batalla. Pero muchas ciudades mayas, igual de magníficas, permanecieron ocultas en las profundidades de la selva. Y cuando fueron descubiertas por los conquistadores, ya habían sido abandonadas por razones desconocidas e invadidas por la jungla. Algunas no fueron halladas hasta siglos después. De camino a Tikal, hacemos un alto en el camino para visitar Yaksá, otra antigua ciudad maya que pese a haber sido habitada durante 16 siglos, no fue descubierta hasta 1904. Estas escaleras resultan muy útiles. Facilitan el ascenso y reducen los daños y el desgaste de la estructura. Dios mío. ¿Qué te parece? La vista es espectacular. Y muy evocadora. Es una estructura muy alta, construida por manos humanas. Desde la base hasta la cúspide y costó muchos esfuerzos y sacrificios. Apenas asoma entre el follaje. ¿Querían que se les viese o trataban de esconderse? Hay muchas teorías sobre cuál era su intención al construir estos edificios tan altos. Tal vez eran torres de vigilancia, monumentos funerarios o un tributo a los dioses. Quizá querían estar cerca de ellos. Podría ser. ¿Dónde está Tikal? Detrás de esas montañas, a unos 40 kilómetros. No la veo. No hay que acercarse más. ¿A qué distancia está? Por la carretera moderna, a unos 100 kilómetros, porque hay que rodear toda esa zona de espesa selva. Pero en línea recta... Sí. ...son 40. Sí, solo 40. ¿Pero hay carretera? Hay un sendero que atraviesa la selva, pero tenemos el vehículo adecuado. Pues hagámoslo. Estupendo. A Portikal. Pero conduces tú. ¿Tú crees que llegaremos? Iniciamos nuestra excursión a Tikal a primera hora de la mañana, para intentar llegar antes de que caiga la noche. ¿Cuánto tardaremos en el mejor de los casos y cuánto en el peor? Yendo todo perfecto, unas cuatro horas. Pero si está muy mal, tal vez lleguemos mañana. ¿Quién usa esta ruta? Solo los guías arqueológicos. Pero no veo huellas de neumáticos, así que por aquí no ha pasado nadie en varios días. Hay muchísimo barro. Y además, es muy profundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Algunas partes son más pantanosas. Es por el tipo de arcilla. Por eso hay zonas muy blandas y otras muy duras. Esperemos que la cosa mejore. No nos queda otra. ¡Vamos, Bernie! ¡Tú puedes! No avanzamos. Me temo que no. ¿Y qué hacemos? Voy a retroceder un poco para ver si consigo sacarlo de aquí. No. ¿Y ahora? Tendremos que usar el cabrestante para tirar del coche. ¿Ves ese árbol ahí delante? Sí. Dime qué tengo que hacer. Estoy a tus órdenes. Menudo barrizal. Tira del gancho. Vale. Un segundo. Y ahora, muy despacio, camina hasta ese árbol. El que tienes justo enfrente. De acuerdo. Ya casi he llegado. Necesito más cable. Un momento. Vale. No esperaba tener tan pronto el primer incidente. Primero coloca esto alrededor del tronco. ¿Esta cadena? Sí, porque si lo rodeas con el cable, podría romperse. Ya. Y no queremos que el cabrestante quede inutilizado, porque es nuestra... vía de escape. Eso es. Ahora lo enganchamos aquí. ¿Deberíamos preocuparnos? No. Ahora voy a tensar el cable para que tire del coche. Vale. ¡Sí! Sí. Aléjate del cable. Por si se rompe. O salimos de esta o arrancamos el árbol. Una cosa u otra. Empieza a mover. La tracción que soporta el cable es enorme. Fijaos en el ángulo de las ruedas. El cable poco a poco lo está sacando. ¿Esto marcha? ¡Vamos! ¡Para, para! Espero que las ruedas no pisen el cable. Será mejor que me quite de en medio. ¡Vamos! Vale. Temía que el cable se enganchara en las ruedas. La próxima vez, cuando veas que el vehículo empieza a moverse, agarra bien el cable y aléjalo de él. Vale. Lo haré mejor la próxima vez. Sí, tendrás un montón de oportunidades. La pista está muy embarrada y es casi intransitable. Y como cada vez que quedemos atascados perderemos una media hora, empiezo a preguntarme si llegaremos a Tikal antes de que anochezca. Solo hemos avanzado cinco kilómetros en una hora. Y esta es la mejor parte. La mejor. Sí, como lo oyes. Va a ser un día muy largo. El terreno empeora. Y nos lleva de un lado a otro. Sí, esto no se acaba nunca. Venga, vamos. Más tracción. Vamos. Adelante. Otra victoria. Una más. Si seguimos haciendo esto cada vez que lo consigas, nos quedaremos mancos. Sigamos. Muy bien, Bernie. El barro es cada vez más blando. Atascados. Otra vez. Lo bueno es que ahora ya sé lo que hay que hacer. En menudo barrizal nos hemos metido. La próxima vez intenta aparcar en un terreno más sólido. Estos árboles no. Son demasiado finos. ¿Este qué te parece? Este no. Es demasiado endeble. Mejor ese otro. Ahora. Vamos allá. Os voy a ser muy sincero. Viendo que en cuanto salimos de un lodazal entramos en otro, dudo que consigamos llegar. No parece un árbol muy resistente y está a mucha distancia. Si mi oído no me engaña, esa corteza ha crujido. Vamos, Bernie. Voy a coger el cable. Bernie es un magnífico conductor con mucha experiencia en la selva. Así que pese a las condiciones extremas de este tramo tan embarrado, acaba consiguiéndolo. Lo malo es que si el terreno no mejora, no podremos llegar a Tikal antes de que anochezca. Espérame. ¿Cómo rebota? Vamos, Bernie. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Mis dientes son más cortos de tanto rechinarlos. Vamos a ver cómo es este hermoso caminito. Cantando todo es más fácil incluso si el barro te atrapa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Bernie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Vamos, vamos! ¡No te pares! ¡Vamos, Bernie! ¡Vamos! ¡Nos hundimos! Voy a intentar recuperar la tracción. Tal vez, si retrocedes un poco más... No, seguimos hundiéndonos. Vaya. Vale. Ya soy un profesional. Vamos allá. Solo hay que colocar la cadena en el tronco adecuado. Pero no siempre es fácil. ¡Date prisa! ¡Estoy en ello! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Tranquilo! Ya casi está. ¡Vale! Vale. Los neumáticos giran y giran, pero no se agarran al suelo. Oye, Bernie, debo reconocer que esto es bastante divertido. ¡Claro que sí! Pero ojalá sea la última vez. Sí, eso es. ¡Tenemos barro en la cara! Tras cerca de 10 horas conduciendo por este inmenso barrizal que intentaba retenernos y cuando ya casi había perdido la esperanza de llegar a Tikal antes del anochecer, la suerte no sonríe. Una carretera asfaltada. Estupendo. ¡Hemos llegado! Sí. Esto hay que celebrarlo. Claro que sí. ¡Tiene abre botellas! Sí. ¡Salud! ¡Sí! Mi increíble viaje por Guatemala concluye aquí, en las extraordinarias ruinas de Tikal, tal vez la más espléndida de las ciudades mayas. ¡Vaya! ¡Qué vista más increíble! Es una pena que este sea el fin de mi fantástica aventura, pero no podría haberlo hecho en un lugar más espectacular. Aunque... ¿Por qué tiene que terminar tan pronto? ¡Bernie! Tengo una idea. ¡Bernie! ¡Bernie! ¿Cuántas antiguas ciudades mayas hay por aquí? Miles. ¿Y seguís descubriendo otras nuevas? Todos los días. Pues busquemos nuestra ciudad perdida. De acuerdo, colega. ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!